Vamos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera. ¿Cómo está usted, don José Luis? Pues estoy bien, encantado de saludarles. Don José Luis, la verdad que hemos hablado en otras ocasiones y usted, cuando dejó el Partido Socialista hace ya cuatro años, pues se imaginaba que iba a pasar esto, por eso precisamente lo dejó, porque no se fiaba en absoluto del señor Sánchez. Y como hemos visto en estos vídeos, pues es capaz de decir una cosa a la contraria, y la del revés, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo siento haber acertado, porque ojalá me hubiera equivocado. No soy de aquellos que les gusta decir aquello de ya lo decía yo, ¿verdad? Insisto, me gustaría haberme equivocado, pero lo conozco lo suficiente para saber que lo que había estado haciendo antes de acceder definitivamente al cargo de secretario general lo volvería a hacer. Y como lo que había estado haciendo antes es traspasar todas las líneas rojas que le habían marcado los órganos de control del partido, de con quién podía y no podía pactar, pues estaba seguro que iba a hacer lo que luego efectivamente ha hecho. Pero estamos en presencia de una persona que ha hecho de la facultad de no decir la verdad un hábito, como si no existiera en Meroteca, dice una cosa y la contraria en cosas que son absolutamente fundamentales para la convivencia de los españoles, ustedes lo han oído, absolutamente fundamentales, porque si fueran en cosas menores, pues todavía, ¿verdad? En fin, podría uno pensar que es una equivocación. No, no, no. Y además utiliza algunos conceptos que son especialmente queridos para mí y yo creo que para el conjunto de los españoles, que es, por ejemplo, la Constitución. Yo he dicho infinidad de veces que la Constitución española es el ejercicio de concordia más grande hecho jamás en España. Bueno, pues bien, lo que no puede utilizar es la Constitución y sus valores para dar a entender que va a establecer unos indultos con quienes, como por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, la rechazó desde el primer día. No ha habido un solo momento en el que los independentistas catalanes no hayan estado permanentemente socavando la credibilidad de esa Constitución. Pero es que, además, no es la primera vez que ocurre. Porque, claro, cuando en mor o por mor del diálogo de tratar los problemas políticamente, políticamente se recurre a la generosidad que establece la Constitución, se olvida que el independentismo catalán siempre ha engañado a los responsables políticos españoles. Le engañaron en el 32 a Manuel Azaña. Tenía razón quienes estaban en contra de la posición de Azaña como Ortega y Gasset, que dijo, refiriéndose a Cataluña, lo que todo el mundo sabe. Nos engañaron en el 34, nos engañaron en el 38. Y a esto me gustaría dirigirme especialmente a todos sus oyentes y, por tanto, a todos los españoles, pero fundamentalmente recordarles a los socialistas algunas cosas que hace poco tiempo escribió un socialista compañero y amigo canario que decía, para los que no sepan, porque hoy habrá muchos socialistas que no saben quién es o quién fue Julián Zagazagoitia. Pero Julián Zagazagoitia, en referencia al Consejo de Ministros que se produjo en noviembre de 1938 en Pedralbes, atribuye a Negrín la siguiente expresión. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España, soy irreductible. Eso lo decía un socialista que entonces era presidente del Gobierno y lo escribía un socialista, Julián Zagazagoitia, que fue fusilado en 1940. Hoy hay un socialista que fue presidente del Gobierno y que dice, o por razones absolutamente ininteligibles, que hay que dar los indultos. Se llama Zapatero, que es el que dijo aquello de que la nación es un concepto discutido y discutible. Es que, claro, es que a los primeros que hay que llamar a la responsabilidad es a los socialistas. Los miembros del Partido Socialista son los primeros que tienen que poner pie en pared y impedir que aquellos que estaban hace unos años defendiendo del Partido Socialista, me refiero, el derecho a decidir que se votó en el Parlamento y esos socialistas votaron a favor, no sean hegemónicos en las políticas que pueda hacer el Partido Socialista. Es un enorme error contemplar un indulto de esa naturaleza y digo más, creo con Alfonso Guerra que sería una inelgalidad, pero en cualquier caso lo que estoy absolutamente convencido es que no servirá para nada que tenga que ver con el establecimiento de un diálogo fluido con los independentistas. Porque el nuevo presidente, el año de la ITAD, acaba de decir, tomado posesión de su cargo, que hay que hacer irreversible conceptos como la amnistía y la autodeterminación. Y la pregunta que uno cabe hacerse es oiga, si estos no cambian, ¿por qué tengo que cambiar yo? Si estos que son menos no cambian, ¿por qué los que somos más tenemos que cambiar? Si estos que, siendo menos, no están dispuestos a respetar la Constitución, incluso si quieren cambiarla, que utilicen los mecanismos que la Constitución establece para ser cambiada. Pero estos que quieren cambiarla por las bravas, si son menos, ¿por qué nos tenemos que rebajar los que somos más? Oiga, capacidad de diálogo toda, pero con aquel que quiere negociar, con aquel que quiere no negociar, dialogar, ¿pero qué es esto de tratar de diferente manera a un extremeño, a un riojano, a un madrileño, a un valenciano o a un catalán, porque sea independentista? Oiga, ante una situación como esa, ser valiente, que decía el señor redondo Iván, por favor, no confundir con una saga apellidada redondo de Vizcaya, de tres generaciones, todos ellos llamados de la misma forma, Nicolás, no confundir ese redondo con este Iván redondo, que habla de valentía, pues este utiliza una expresión del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no?, que se tiraría por un barranco, que se tire él, si quiere, yo no quiero que se tire por ningún lado, lo que no quiero es que tire el futuro de España por un barranco, a lo que yo personalmente me opondré y llamaré a mis compatriotas a que se opongan es a que alguien tire el futuro de España como nación por un barranco. Y para mí sí que está muy claro lo que es una nación y no tengo dudas de lo que es ese concepto que no es discutido y que es indiscutible. Yo sí que sé lo que es una patria, yo sé lo que es una nación por la que hemos trabajado durante muchos años una constitución donde los distintos llegaron a acuerdos en 1978 y no es posible que hoy unos déspotas unos déspotas iletrados, porque en mi época había entonces déspotas a los que llamábamos ilustrados. Ahora no, hay unos déspotas iletrados que pretenden no hacer caso ni de la historia de España con los independentistas catalanes ni del presente de España con los independentistas catalanes. Es que tiene gracia y luego todos estos que se ponen de perfil de forma permanente que reclaman a la mayoría a la mayoría de los españoles a los que respetan la constitución a los que respetan incluso que haya gente que no esté de acuerdo con ella. A esos se les pide que hagan un esfuerzo de hacer política en vez de hacer política judicial. Pero oiga, ¿me puede explicar a usted qué es hacer política en una nación que no sea defender su norma básica, es decir, su constitución, al precio que haga falta? Y si algún día los españoles decidiéramos que esa constitución hay que cambiarla, la cambiaremos por los procedimientos que se establecen en la propia constitución. Y permítanme para finalizar mi argumento, en las últimas elecciones autonómicas catalanas, todos los partidos políticos que se presentaron a ellas sacaron menos votos, todos, que los que sacó la constitución en Cataluña en 1978. Por tanto, la constitución, los valores que establece la constitución no están concebidos para dar un indulto a quienes no solamente la quisieron derribar, sino que incluso llegan a decir que volverán a hacer lo mismo. Pues queda bastante claro sus palabras muy acertadas y sobre todo esa coincidencia con el señor Alfonso Guerra. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese usted mucho. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.